Máquillaje en efecto húmedo Y pues bueno chicas para ello vamos a utilizar, eso si es un tip que te voy a recomendar Que utilices un gloss que no sea muy muy pegajoso En este caso yo utilicé este de Color Rich de L'Oreal, es un gloss muy muy liviano, no es pegajoso No es pesado, su textura es bastante ligera, no se siente así como chicloso ni mucho menos Entonces para este tipo de looks se recomienda que utilices gloss, no espeso, no pesado, no chicloso Sino ligerito y este me salió bastante bueno para realizar este maquillaje puesto que en los ojos no lo siento Ni chiclosos, ni pegajosos, ni pesados, ok? Así que pues bueno yo utilicé este Además chicas otro tip es que utilicemos para poner la sombra o la base de la sombra Primeramente utilice un primer, ustedes ya saben que yo utilizo el de la marca de ELF Por aquí lo debo de tener, lo vas a ver aquí en el video Y este utilicé en esta ocasión estas sombras en crema de la marca de Avon Este es el tono Forever Bronze Es un tono cafecito metalizado Es una sombrita en crema La verdad me gustan mucho estas sombras porque no se cortan sin Y de hecho también son a prueba de agua Así que estas sombras vienen bastante bien Para lo que son este tipo de maquillajes Efecto húmedo También te recomiendo puedes utilizar las color chatou de Maybelline También son muy buenas porque no son ni grasosas Ni se cuartean Ni hacen líneas de expresión Aún cuando tengas tu párpado graso Este fue el resultado chicas Espero que les guste este maquillaje Y pues bueno los tips son estos que te acabo de mencionar Así que sin más nada te dejo con el video el paso a paso Recuerda que si te gusta te invito a que lo compartas Te suscribas, me dejes tu manita arriba Y por favor darle click a la campanita que aparece aquí abajo Para que cada que yo te suba un video Pues YouTube te notifique, te avise Y pues vengas a verlo Sin más nada vamos a comenzar Y muchas gracias por acompañarme ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!